Esa relación no te va a llevar absolutamente a nada. Más tú tienes que empezar a pensar en lo que te conviene. Yo creo que nosotros tenemos más futuro, ¿no crees? No podía tolerar un día más sin ver a... sin ver a mi familia. Soy tu hermano, Joaco. Soy Iván. Mañana vamos a traer a un contralor para que haga una auditoría general. ¿Cómo? ¿Usted está dudando de mi trabajo? No, no, yo no tengo por qué dudar. Pero tampoco tengo por qué confiar en usted, señor Martínez. Yo simplemente no lo conozco. Debió haber pensado en todo esto antes de desfalcar la empresa. Ya ve que sí, es personal. Sí, es personal. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no me reconoces? ¡Imbécil! So while you're laughing it up with your buddies, is this Taylor guy, is he listening? I don't know, probably. Well, he claims to have heard you confess. Well, he's a fucking liar. And he's willing to testify. I've left you several messages. And you're a very persistent woman. That was about eight messages in less than two hours, I believe. Epa, epa. ¿Y a dónde crees que vas? Vine a buscar mis cosas. Voy a ir a visitar a mis papás por unos días. ¿No que rompiste relación con tus padres? Sí, pero gracias a Dios las cosas se arreglaron. Ah, pues qué maravilla. Yo he hecho lo imposible por ayudar a su esposo. Pero llegaron los especialistas. Y ya mis esperanzas están por los suelos. ¿Por qué? Lo consideraron loco, señora. Y mi obligación como médico de este lugar es llevarlo a un sanatorio mental. Está mintiendo, Valencia. Usted fue el que presionó a esa mujer a que viniera a echarle piedras a mi hospital. Y no lo voy a tolerar. ¿Entiende? Quería que se fuera, pues se fueron. Y si no me cree, vaya, revise usted mismo. Pues usted sabe que el padre es un tanto neurótico. Pero es buena gente. Y lo quiere ayudar, Salvador. Sí, claro. Yo le prometo que todo se va a solucionar. ¿Cuándo? Don Rolando, yo creo que... Don Rolando. Héctor, ya, ya, ¿sabes qué? Creo que va siendo hora, por lo menos cuando estamos así, a nivel íntimo, que dejemos las formalidades. Me parece divertido que me llames don Rolando y me digas usted. Ya, yo creo que no va el caso. No, 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 no Gracias.